Tres posibles combates para SummerSlam 2018. Primero comenzaremos analizando el por qué se puede dar esta lucha. Primeramente Shinsuke Nakamura ganó a Jeff Hardy y se llevó el título estadounidense en Extreme Rules 2018, donde aparecería sorpresivamente Randy Orton a encarar al actual campeón de los Estados Unidos Nakamura. La siguiente noche en SmackDown Live, Shinsuke Nakamura se enfrentaría a Jeff Hardy por una revancha, donde Randy Orton aparecería de la nada a sacar a Jeff Hardy del ring y a golpearlo. La lucha quedó en descalificación donde Randy Orton dejó muy mal al excampeón estadounidense. Hasta aquí parece que Randy Orton se enfrentará a Jeff Hardy, o puede que Randy Orton y Jeff Hardy y Nakamura se enfrenten por el campeonato de los Estados Unidos, pero con el reciente informe de que Jeff Hardy tiene una lesión, pues parece que Randy Orton será el rival de Nakamura para el evento SummerSlam 2018. Pues de la supuesta unión de estos dos luchadores, no se podría esperar un futuro duelo entre ellos dos. Para empezar todos pensábamos que Ziggler y McIntyre, iban a ser campeones en pareja de Raw, pero después de la victoria de Ziggler y su recompensa como campeón intercontinental, todos los planes cambiaron, y los creativos van a armar una lucha entre ellos dos por el campeonato intercontinental, y eso espero, aunque quedan muchos días, esta rivalidad perfectamente puede suceder rumbo a SummerSlam 2018. Becky Lynch puede tener una lucha contra Carmela por el campeonato de mujeres de SmackDown Live, ya que Becky Lynch mencionó que va por Carmela, y esto indica que estas dos luchadoras tendrán un combate por el campeonato femenil de la marca azul, y principalmente se armaría esta lucha desde el próximo martes por la noche, así organizando un gran feudo para estas dos talentosas rumbo a SummerSlam 2018. ¡Gracias!